Hoy antes de salir a trabajar sentí cuando algo cayó muy fuerte de en árbol y ni conseguí esta belleza. Pero algo estaba Mel. Aquí me di cuenta que su brazo estaba como roto. La monté en mi carro y me la llevé a Cicieza en veterinario. Le pusieron una anestesia para que no le doliera y hacerle el rayos X. Aquí está la fractura, la ven a operar y llevarán a en lugar de cuidado de solo perezas y cuando se recupere por completo la dejan en su habitad pero misión cumplida.